Hola, buenas chavales, ya estamos aquí en un nuevo vídeo de Agario Y bueno, han salido nuevas skins del 5 de mayo, me parece que son Y bueno, está el sombrero este que me ha molado muchísimo Tenemos el taco también, con el cactus y esta de aquí Bueno, vamos a probar algunas que han metido también no solo exclusivas Vamos a probar con alguna de estas Y si llegamos a 6.000 likes en este vídeo, me pillaré el sombrero Estas no, porque tengo ya demasiadas monedas Y paso de pillar 50.000 más que ya no me las acabo, me quedan 60.000 Así que si llegamos a 6.000 likes, pillaré esta, el sombrero que está bastante guay Bueno, han sacado estas también, a ver si me carga esto De piratas del espacio o algo así Y bueno, me ha gustado sobre todo esta, eh La del oso panda, parece un oso panda, ¿no? Sí, claro Bueno, vamos a pillar esta de aquí Y el tronco, bueno, ya veremos si pillo el tronco De momento la que más me ha gustado es esta Así que vamos ahí, a ver si podemos hacernos ganar algún server Bueno, pues acabo de hacer equipo con el plátano este Vamos a ver, parece que lo hace bastante guay, eh Así que a ver si podemos reventar esto Por cierto, he cambiado el teclado Me he puesto el que tenía antes Porque este, pues me estaba fallando bastante, ¿no? Últimamente salían 2, 3 espacios Cuando yo soltaba uno, no sé qué pasa Pero no iba muy bien, ¿no? Entonces he cambiado y parece que sí que va bastante mejor, eh Así que nada, vamos a ver si Sobre todo en pops o en dobles La liaba mucho a veces Porque salían 2 o 3 espacios de más Y bueno, pues no podía controlarlo, ¿no? Así que nada, vamos a ver De momento vamos a crecer un poquito Aquí tenemos 4 pinchos Mira, este de arriba igual Podemos hacer algo Vamos a pinchar por aquí Vale, vale, vale Ahí va Podría pasar, pero Nada, pincha tú si eso Ahí puede zamparse eso, eh El azul llega Con un doble llegaba Pero bueno, podemos Podemos zamparnos esto también A ver, compadre, ¿lo qué haces? He estado atento ahí a los de arriba Vale Hola Vale, buena Y engancho el de arriba Vale, perfecto Lo que pasa es que es eso Mira, mira cómo vienen, tío Es eso Ahora mismo que crecemos Aparecen bolones ahí gigantes Y no, no puedes hacer nada Todo eso de arriba deberíamos de De reventarlo, eh Vamos Vale, vale, vale Sí, sí, sí Hasta acá Y vamos a por el de abajo también Vamos Vale, los tengo Venga, pues Tenemos puntillo arriba, eh A ver si Podemos reventar alguno de estos tochos Porque es que no sé cuánto tienen Pero son gigantes, eh Vamos a quitar los pinchos ahí A saco Lo saco, pero Vale Todo bien Venga, pues Vamos a ello Cuidado Ahí va Ahí va Lo que ha faltado Vale, vale, vale Vamos pasando Sí, sí Lo hace bastante bien, eh Vale A ver si podría quitarle ese pincho Sí, vamos a por este Lo tiene Ah, que no podía Mira Qué justo Vale, te va Vale, te va Los tenemos aquí Para allá, para allá Bueno Ya vienen Ya ves Es que no perdonan una No perdonan una No podemos entretener No sé Vale, me quedo por aquí debajo Y a ver si podemos con el mamute Se va Vale, compadre Joder Se queda encima, macho Hasta ahí nos llega la suerte Mira, tenemos a un suscriptor por aquí ¡Ay, Dios! Que se junta Se lía, se lía Se lía Joder, qué justo, macho ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vale, 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 vale ¿Dónde está? Vamos Para adentro Vale, perfecto Mira, tenemos a un suscriptor por aquí 7000 puntos, eh Joder, nos faltan poco, eh Nos faltan muy poco Vale Vale, vale, vale Vale, buenísimo Venga Mira ahí arriba lo que tenemos ¡Ahí va! ¡No! Joder, pensaba que se lo llevaban, eh Me pasa muchísimas veces que Lo pierdo y ya no lo vuelvo a ver De verdad Vale, bueno Vale, me quedo por aquí de delante Joder, qué mal A ver ¿Dónde me paso? Por aquí Vale, divirte Vale, va Estos de aquí No están mal, eh Dale, dale tú Dale tú por ahí A ver si podemos enganchar eso Igual de arriba Es que de arriba No, arriba no Qué mal vamos, de verdad Mira, 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 mira Ya están aquí Ya están aquí Vamos a quitar ahí pinchos No podemos entretenernos, eh Tiene que ser rápido, va Joder, no podemos pinchar Pero Ay, Dios mío Me estoy poniendo muy nervioso ya Vale, vale ¿Qué pasa? Vale, lo tiene Venga, tenemos que esquivar a estos Pero ya, eh Son los primeros y No es bueno Y debajo tenemos a otros bastante grandes También, eh Qué mal vamos Por favor Dios mío Mira que íbamos bien antes, eh Vale Ya Joder Yo por detrás Ya estaba ya Vale Aquí arriba tenemos un Kraken Que podría estar bastante bien Vamos a ver Vale, ahora mejor, eh Vienen a por nosotros Son los primeros, macho Dale, dale, compañero Ya, ya Ya nos tiene Tiene que pasar Tiene que ser baiteo ahora Pasa, compañero Pasa y baiteo Dios Entero Entero, macho Vale, chicos Acabo de hacer equipo con el Pollo este Vamos a ver Ahí arriba Venga, vamos a ver Si vamos creciendo un poquito Y conseguimos reventar esto Va A ver Si puedo sacarlo ahí Vale, lo tiene No Vale, vale Aquí tenemos un Platano Que no pinta nada mal, eh Vale, lo tiene también Pero pues De momento vamos bien Hemos pillado ahí unos puntillos Pero tenemos debajo Alguien demasiado grande, eh Así que vamos a intentar Esquivarlo un poquito Ahora luego ya volveremos Pero de momento Puedo quitar ese pinche también Vale, ahí arriba tenemos Uno que es perfecto Ah, mira Si es un escriptor Vale, vale, vale Bueno, pues Vamos Allá voy Qué bien me salen los espacios Ahora, de verdad, eh Joder Cómo lo he echado de menos Es que Era imposible meter un doble Porque muchas veces salían Triples O cosas así Y no, no No podía fiar Uy No podía fiarme Ay, cuidado Vale, bueno Vale, vale, vale Guay, eh Con este A ver, cuidado Ah, vale Aquí vamos a por el suscriptor No Déjalo, déjalo un par Así Podemos enganchar a otro por aquí Vamos Vale Vale, vale, vale Súper bien, eh Ahí Vale Vamos, lo tienes Venga Vamos a buen ritmo, eh El tema es no acercarse a los primeros Porque es que Ay, cuidado Es que si no vamos a pillar Mira, ahí debajo Vale Ahí, cuidado Yo me he comido Me lo he comido Vale, ahí tenemos un oso Y parece que está solo, eh Vamos Uy Uy Vale, Tri Es que tengo muchas pequeñas Vale No está mal, no está mal Yo creo que podemos simplemente con un espacio Pero vamos a hacerlo bonito Vamos Ahí está Vale, vamos Tercera posición Segunda posición, eh 5600 puntos Vale, vamos bien A ver Vale, quitamos el pincho Vale, vale, vale A ver si puedo pasar por debajo mejor Sí Me lo he dado un poco Vale Aquí debajo he visto 1 Interesante, eh Sí No está nada mal, eh A ver si puede Tampar de eso Y que pase por arriba Vale Se ha quedado solo Se ha quedado solo Quiere pop Quiere pop Vale Se lo ha llevado directamente Ha enganchado El polón ese Bueno, pues Vamos Vamos a reventarlo del todo, eh Ahí Vale, aquí estoy Kraken a la vista No es muy grande Bueno Va súper bien con este De verdad Si hay algunas veces Hay randoms Que flipas, eh He hecho equipo ahí Con algunos randoms A veces que Me mola muchísimo Me gustaría volver a Encontrármelos Para jugar con ellos Otra vez Vale He quitado el pincho y todo Vamos Cuidado, eh Pero que bolón Tío Lo han cibao los otros Lo han cibao los otros Tío Venga ya Lo teníamos Tío Se la habíamos Me cago en todo Se la habíamos liado Ya empezamos Ya empezamos con los equipitos De verdad Ay De verdad Es insoportable esto Ya, eh Que no puedas jugar Con uno solo Que tengas que entrar ahí Con tres o cuatro Por lo menos Para poder reventar Es muy triste Muy triste Pero bueno Si le gusta jugar así ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, a ver si He dado un espacio He quedado el mamut ahí detrás Vamos Allí Bueno A ver si puede trabajar Hola Qué espacio Vale, lo tengo Venga Por lo menos vamos saliendo, eh Esto no estaría mal No estaría mal inventarlos, eh ¿No sé? No Vamos a ver Ahora Uh Era buena, era buena Porque me lo pueden hacer ellos Ya están aquí, tío Es que son una pesadilla De verdad Míralos Míralos Hola Me cago en todo Me cago en Me cago en todo Que me ya me tienen encerrado, tío Venga, tío Qué tíos más pesados De verdad Voy a dejarlo estar Porque tampoco tiene mucha masa Vamos a Vamos a por algo ya más grande A ver si A ver si nos topamos Sobre todo con Con los primeros Bueno, los tenemos debajo Pasa, pasa Pasa, vámonos Ya, ya está Ya está Nos han visto Y estamos encerrados Eh, el compañero delante Ojo porque Igual Que va Pinchalo 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 Vamos No Al compañero No Ay, Dios mío Dios, lo que ha faltado Lo que ha faltado En serio Hace bajo al otro Eh Vale, chicos Aquí estoy de nuevo con este Vamos a ver lo que duramos Esta vez Esto es flipante En serio Estoy ya del equipo este Es que no se puede jugar Es que no se puede Es que cerré un poquito Y como están en contacto Pues A la mínima Van a por ti Todos Todos Encima que te sacan Cuatro veces tu tamaño Por lo menos Pues Si van todos a muerte Pues ya me dirás ¿Qué haces? Bueno Vamos a ver Estoy ya Es que no se puede De verdad No se puede Cuando es un equipo así Lo mejor que podéis hacer Ah Lo mejor que podéis hacer Es saliros del server Directamente Porque es que es perder el tiempo Es perder el tiempo Vale Se va Se va, se va Buenísima Vale, vale, vale Pensaba que era el combatero de antes Por eso no había atacado de primera Ahí tenemos No sé Puntos, eh Ahí tenemos bastón de puntos Vale Vale, sí Vale, perfecto Paso No, 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 ahora sí Se va Vale, bueno Cuidado con el pincho Joder De hecho No sé si ha sido un poco Un, no sé Un pushsplit o algo de eso ha sido, eh No sé, algo raro ha sido A ver A ver si puedo llevarlo por aquí Joder Madre mía Vale, va Ahora sí Paso Buah Lo esperamos Lo esperamos ahí, ¿no? ¿Quién son estos? A ver Vamos con ellos Podemos con ellos Un trick Compañero Joder, que mal me ha salido, macho Pues creo que va Vamos Vale, va Ah, la había liado La había liado Vamos, vamos, vamos Sí Vale Segunda posición de nuevo Vamos a ver Vamos a ver Vale A ver, esos dos El juego Vale Perfecto Voy a quitarle pinchos Y así que puedo pasar Y Vamos a por eso rojo, eh Vale, va A ver Los tenemos aquí, eh Entonces, ¿viste, compañero? Vale, me llevo eso Mira, el compañero de antes Este sí Cuidado Cuidado, no te lo comas, eh Vale, vale, vale Lo he visto, lo he visto Vale, parece que quiere quitar los pinchos Y vamos saliendo, eh Vamos saliendo Tenemos muchos puntos Vamos Vale Ya vienen Ya vienen Estamos debajo y Y a la izquierda A los otros Bueno, mira, mira Tiene que ser un baiteo, eh Tiene que ser un baiteo Ahora Tenemos tamaño, eh Tenemos tamaño para Para plantarle cara A uno A un equipo No a los dos O Esos Tampoco me gustan Esos espacios Vale, cúbreme por ahí Compañero Vale, vale Está el otro compañero Sí, que vaya quitando pinchos Vamos a llevar aquí Está el otro compañero Que tenemos que llevar Lo sé, lo sé Vale, vale, vale Sí, perfecto 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 El tema Mira, primera posición El tema es que van a venir Van a venir los otros también Sería El Brique se debería de pincharlo Ojo Que tiene pinchos Podemos intentar un trick Podemos intentar un trick Vamos, métele Vamos Se le han zampado Se le han zampado Corre Corre Voy, voy, voy Vamos Joder Que no le da Joder Que no le da Tío En serio Se me mete 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 Vale Se va Se va Se va Se va Pero ya están ahí Tío Es que es muy triste En serio Es que es muy triste Es que no se puede jugar En serio Se la hemos liado Lo hemos pinchado Y ya viene el otro Es que de verdad Insoportable Insoportable Bueno chicos Lo dejamos aquí Hemos intentado Varias veces Se la habíamos liado Lo que pasa Que siempre llega Al otro La cebada Y lo de siempre Vamos Pero bueno Espero que os haya gustado Dejad ahí un pedazo de like Para más Y hasta la próxima Adiós ¡Gracias!